Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. De el edificio Luis Manuel Rojas aquí en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y bien, pues agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube y de el podcast que tenemos en Spotify para que este tipo de materiales lleguen a todas las personas que se puedan. Y bueno, agradecer, estamos de plácemes que ahora que estamos en uno de los eventos más importantes del Supremo Tribunal, de un evento para jueces, juezas y magistrados, pues estamos ahora aquí recibiendo personas del extranjero que se han distinguido en diferentes ámbitos del derecho. Así que muchas gracias, doctor Jordan Rodas Andrade, por estar esta mañana con nosotros. Él nos visita desde Guatemala. Gracias por estar aquí. Gracias, Diana. La verdad es que yo soy el agradecido por permitirme compartir este espacio dedicado a formar operadores de justicia y ciudadanía en general en temas legales. Pues yo recién acabo de concluir mi mandato constitucional en Guatemala como Procurador de los Derechos Humanos. Es un símil de lo que en México es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero Guatemala es un órgano unipersonal, es decir, solo yo era el responsable, ¿verdad? Con lo que eso implica, los desafíos. Y como dice este importante congreso, los entresijos se dan en los jueces magistrados y yo, pues, como Procurador de los Derechos Humanos, era un magistrado de conciencia. Porque las resoluciones de un ombus person, pues, no son vinculantes, pero tienen un peso específico en cada sociedad, en el país, en los estados, en distintas partes del mundo donde existe esta figura tan importante que garantiza, defiende y promueve los derechos humanos. Estaba escuchando, bueno, primero me gusta partir de una pregunta básica, a ver, ¿quién es Jordan? ¿Quién es Jordan? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus inicios? Porque sí, ha llegado a un lugar muy importante, sin duda alguna, y ya es toda una personalidad en el ámbito jurídico con un renombre y un prestigio, y eso es maravilloso. Pero ¿de dónde surge? ¿Qué estudió? ¿En qué universidad estuvo? Soy abogado y notario, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública en el país. Soy oriundo de la segunda ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, ahí nací, ahí me formé, ahí me gradué. También he ejercido puestos de liderazgo a nivel estudiantil en mi instituto, en el INBO. Luego en la universidad fui dos veces miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. Dos años representé a los estudiantes ante el Consejo Superior de mi casa de estudios, el CUNOC. Soy profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en dicha universidad también. Incluso llegué a ser síndico y conseja, miembro de la Corporación Municipal Electo de Quetzaltenango, en dos periodos distintos. Fui candidato alcalde en dos ocasiones, en una de esas llegué a ocupar un segundo lugar por un comité cínico, que es como un partido político en pequeño, mayoritariamente indígena, con poca presencia ladina, ¿verdad? Pero yo era uno de los que aceptó el reto de hacer un esfuerzo plural, intercultural, porque no hay ninguna cultura superior a otra, solo diferentes. Fui vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por dos años, 2015-2017. Y después fui electo por el Congreso de la República, el periodo 2017 al 2022, que acabé de terminar, por cinco años. Y en la final de mi gestión tuve la osadía de pretender ser rector de la Universidad de San Carlos. Y fue un esfuerzo interesante, una campaña sobre redes sociales, fuera las mafias de la universidad, porque lamentablemente en muchos países, y Guatemala es un caso específico, la corrupción es un cáncer que está cooptando, está correyendo muchos espacios. Y con ese mensaje tan simple, pues estoy a punto de ser rector, hicieron un fraude muy burdo, que hoy por hoy todavía tiene tomadas las instalaciones los jóvenes estudiantes y profesionales en una buena parte del país, porque existe el malestar, y las condiciones de Guatemala, políticas no son las mejores. Ha habido un retroceso en el país, en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y yo te quiero comentar que como Procurador de Derechos Humanos, ya me di cuenta que a más corrupción, menos derechos humanos. Es una cuestión que no falla. Cuando uno va a los hospitales, a los puestos, centros de salud, y no hay abastecimiento de medicina, o va a las escuelas y no hay pupitres o hay goteras que se filtran, pues hay efectos severos de la corrupción. Pues te cuento que habíamos avanzado bastante, gracias a Naciones Unidas, en un esfuerzo interesante e inédito de una Comisión Internacional contra la Impunidad, llamada CICIG, ¿verdad? Que a la semana en que yo tomé posición, en el 2017, el expresidente de la República, Jimmy Morales, declaró no grato y ordenó la expulsión de Iván Velásquez, un colombiano, que planteó una acción de amparo para detener esa arbitraria, y sí tuvo acogida, sí tuvo eso, pero lógicamente eso me distanció de poder político y económico. Pero mira la vida cómo es, Iván Velásquez hoy es el ministro de Defensa del gobierno de Petro, recientemente nombrado, y no me arrepiento de lo que hice, lógicamente, cuando uno habla de la corrupción, no es que del cielo le caiga el dinero a los funcionarios, y por eso es tan importante estos espacios para formar sobre la justicia, porque defender los derechos humanos sin una justicia independiente es cuesta arriba. Entonces ahorita estamos en retroceso, hay muchos guatemaltecos exiliados, varios en Washington, yo estoy residiendo en España actualmente, decidí tomar distancia, ver desde lejos cómo evoluciona, espero yo el país. Qué tristeza. Es muy triste, a nadie le gusta dejar y ver su familia, pero es mejor salvaguardar. La integridad de las personas, claro. Qué interesante, y cómo vemos que nada es gratuito, o sea, nada le llegó de manera gratis para llegar a ser el procurador de esta comisión. Hay que picar piedra, hay que picar piedra, estudiar, formarse, yo siempre les digo a los estudiantes. Y tener ese liderazgo, porque a final de cuentas ha traído, arrastrando ya una serie de cuestiones que tienen y dependen mucho de ese liderazgo. Siempre, es decir, no perderse, no marearse en un ladrillo, decimos nosotros. Así es. Y uno tiene y se debe a colectivos, siempre en equipo, uno no puede hacer nada en equipo, es decir, hasta en un cargo público, pues tienes que tener gente que domine lo administrativo, lo financiero, ¿verdad?, para tratar de tener un trabajo eficiente, cercano a la población y sobre todo honesto, para tener coherencia, pues, yo por ejemplo muchos diputados, estuve en los cinco años de procurador, siete intentos de remoción, ninguno prosperó. Claro. Dieciocho antejuicios para quitarme el afuero, tampoco ninguno prosperó, pero fueron por lo más perverso, el recorte financiero. Entonces, ahí era una asfixia, no a mí, pero sí ya estaba a punto de no poder pagar salarios, pero hasta para ser malo hay que ser bueno, técnicamente se equivocaron, recurría a la Corte de Constitucionalidad, me dio la razón, pero sí es desgastante, ahorita con mi sucesor le dieron el doble, lo que yo pedía siempre, el presupuesto se lo dieron a él sin ningún problema, y me pregunta una, tu colega, periodista, ¿y qué piensa? Qué bueno, la institución lo necesitaba antes. Claro, y lo merece. Lo malo es que lo dan tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Claro, y ojalá y que sea bien aprovechado, finalmente eso es lo que se intenta, ¿no? Que una persona que se vuelve institucional y que realmente estás viendo, velando por los bienes de este espacio, pues qué mejor que se pruebe y se aproveche en pro de todo lo que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos. Y lo importante, Yaneth, es el tema de que la población debe de empoderarse de la ciudadanía, ser ciudadano no es solo votar cada cuatro años o cada seis aquí, digamos, sino es ejercer permanentemente una ciudadanía plena que pasa por la exigencia de rendición de cuentas de autoridades locales, estatales, nacionales, porque si no es como una gran responsabilidad de evadirle, decir, bueno, yo elijo cada seis años o cada cuatro y sale ese quien fue, es una visión muy egoísta, pienso. Claro. Jordana, ahora en esta reunión de los entresijos de la justicia entre jueces, juezas, magistrados, viene acompañándonos con algunas ponencias y algunas mesas de trabajo, ¿qué es lo que nos viene a compartir en esta ocasión? Bueno, efectivamente, voy a hablar el día viernes sobre la independencia judicial y los derechos humanos, lo importante que es tener una independencia judicial, porque si no está siendo cooptada por poderes políticos, por el crimen organizado, que en países van viendo que nuestros sistemas a veces son porosos, entonces están comprando voluntades permanentemente a nivel de justicia, hablo de mi país, no de acá, compran voluntades de jueces, de fiscales, de magistrados, y las resoluciones pues van saliendo hechas a la carta. Es que es una sociedad tan enferma que todo sale en resoluciones enfermas, en retrasos, en todo, ¿no? Sí, Anette, y también hay que estar conscientes de que el tema no es un fenómeno exclusivo de Guatemala, es regional y mundial. Es mundial, es mundial y no se diga en América Latina. Yo creo que si nos vamos a diferentes latitudes, seguramente América Latina es una de las más señaladas. Mira, Centroamérica, por ejemplo, se habla mucho del triángulo del norte, lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, y yo no me opongo a eso, el triángulo que es el cuadrado, Nicaragua, ¿verdad? Porque no se habla de Nicaragua a veces porque algunos se quedaron con el romanticismo de que en 79 vencieron los salinistas a Somoza y que todo era bien, pero no, después es un régimen autoritario, que hoy persigue universitarios igual que en Guatemala, que persigue ONGs, que persigue a la oposición política, que dice quién participa y quién no, y luego lo va replicando Honduras, por ejemplo, fue muy triste ver a Juan Orlando Hernández salir preso y cadenado, triste, ¿por qué? Porque la comunidad internacional guardó un silencio cómplice con un fraude en que igual fue reelecto. Ahora miramos con tal desfachatez a Buquel, un presidente muy bien posicionado, pero quiere reelegirse pese a que la Constitución se lo prohíbe. Claro. Sí, y Guatemala un presidente que está cooptando todo, estamos en el próximo año de elecciones y entonces habla con una doble moral de la familia importa y se va en contra de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas. Hay una contraposición que no entiende uno. Sí, no hay coherencia. Claro, en el caso de Bukele también, bueno, es una persona que sin duda alguna ha tenido impresionante liderazgo y bien acogido por muchos, pero también el tema de los derechos humanos está tremendo. Sí, con los privados de libertad, porque el principio de inocencia tendría que prevalecer, pero apuesta a lo dedicado y los efectos tan dañinos que ha hecho la delincuencia de las pandillas, pero no por tener un tatuaje vas a ser ya condenado, pues, entonces eso sí debería llamar la atención, ¿verdad? Y es necesario acompañamiento multilateral de países amigos como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, para que nuestros países vayan viendo que hay un efecto en ir contra la vía de los derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en Guatemala los migrantes sostienen la economía guatemalteca. Más del 20% del Producto Interno Bruto del país proviene de las remesas, que con muchos sacrificios, tú sabes, nuestros compatriotas cuando van a Estados Unidos laboran, pero en condiciones a veces muy adversas, pero solo se les toma como números, ¿verdad? Como dólares. Por lo menos en Guatemala todavía no se ha hecho un esfuerzo contundente, fuerte y serio para que ejerzan su voto cada periodo electoral. Sí, y el tema migrante yo creo que es muy fuerte también en Guatemala. Tenemos ahí la frontera con México, que es el paso directo hacia Estados Unidos. Sí, que lamentablemente yo tenía una expectativa, digamos, porque con el gobierno de Andrés Manuel, pero bueno, prácticamente fueron corriendo la frontera, el muro que no construyó Trump lo fueron corriendo, para el sur. Así es. Y pues después nos quejamos y solo lamentamos cuando hay tragedias como la Tamaulipas, donde fueron 16 guatemaltecos calcinados y hay otros, pero no se soluciona el problema de raíz, porque a nadie le gusta dejar su familia, dejar su comunidad para sobrevivir. Entonces después le echan la culpa a los coyotes, los coyotes lucran de eso, pero mientras haya pobreza, desigualdad y corrupción, entonces va a seguir lo mismo. Así es. ¿Qué reto tuvo como principal, ahora sí que problema, allí en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, ellos pensaban que si bien se habla que el Procurador de Derechos Humanos es un comisionado del Congreso, ellos interpretaban como que tendría que ser un subordinado. Y no, si no yo tendría 158, 160 jefes, no, sería una locura. No había independencia para dar las resoluciones y entonces decirles, bueno, momento, yo tengo las mismas primacías de ustedes, tengo derecho ante juicio y tengo responsabilidad en las declaraciones, pero muchos diputados no todos están acostumbrados a tratar como capataces a los empleados públicos, entonces ponerlos en su lugar con respeto fue permanente, ¿verdad? Pero se ganó el respeto por parte de la ciudadanía, porque lamentablemente muchos diputados están mal vistos en la legislativa en Guatemala. Así es. Entonces que bueno, el Procurador me decía que eso pues da fortaleza, ¿verdad? Sí, y bueno, ahora que está en España, dice exiliado de alguna manera, ya auto-exiliado tal vez. Sí, auto-exiliado, digamos. Por salud física y mental, yo creo. Sí, por preservar, un poco ver desde lejos, no tengo ningún proceso judicial iniciado, y pues decidí tomar una distancia prudencial, hay compromisos profesionales y académicos que estoy solventando allá. Y con el desafío de volver al país para tratar de, en el espacio que sea, poder contribuir a tener una Guatemala mejor, una Guatemala donde se respete la vida, la dignidad de todas y todos, sin privilegios y sin tanta desigualdad, porque la desigualdad hace mucho daño. Guatemala es un país muy, pero muy rico, con muchos recursos. Bello. Pero desafortunadamente la riqueza está concentrada en pocas manos. Y entonces tenemos que aspirar, no que solo la justicia sea independiente, sino que también el derecho a la salud, el derecho a la educación, que fueron de los derechos más vulnerados por el tema de la pandemia, por ejemplo. Yo tuve que plantear acciones de amparo para obligar al gobierno a comprar el equipo de protección a los médicos. Los niños ganaron los grados, pero fue una farsa, porque no aprendieron, ¿verdad? No hubo la posibilidad de ponerse, no todos los niños tienen electricidad, no tienen un aparato inteligente, entonces faltó empatía, que es fundamental para el tema de derechos humanos, ponerse en el lugar de las otras personas. Y en estos momentos que se supone que ya tienen una buena cantidad para, digamos, ese presupuesto que puedan ejercer, ¿cuál sería el principal reto que tiene actualmente el titular de la Procuraduría? La recomendación es optimizar el presupuesto, hacerlo de manera transparente y que no implique una, digamos, una obediencia plena al Congreso. Simplemente cumplir con rendir informe a través de la Comisión de Derechos Humanos, pero decirle, como en su momento lo decía yo al presidente, mire, está vulnerando el Derecho Humano de los periodistas, por ejemplo. Claro, claro. De las organizaciones campesinas, los desalojos no están llevando a cabo con los estándares internacionales, el tema de la nutrición, la mitad de los niños guatemaltecos menores de 5 años ya neto sufren de nutrición crónica. Así es. Y eso causa un efecto muy severo. Tienen un problema terrible en ese sentido, no es la primera vez que nos comparten esa información, no hace mucho estuvo con nosotros el doctor Aroldo Vázquez Flores, que es el presidente de los jueces de Amatlán de Cañas, y que incluso estuvo comisionado en El Salvador con Bukele. Sí, 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 esto Aroldo. Precisamente colegas de Aroldo de esta asociación están en el exilio, Erika Ifán, la campeona contra la corrupción, por ejemplo, ahí ya están persiguiendo a otros jueces, el último que salió fue Miguel Ángel Gálvez, que procesó a Otto Pérez, presidente de la República, que procesó también a 10 militares, por el caso del diario militar, desaparecidos a decenas de guatemaltecos. Ahí tengo tache para darle al tema, porque desafortunadamente mi hermano Joaquín Ruaz Andrade fue desaparecido el 2 de marzo de 1985. Entonces es un de los delitos más perversos porque no se cierra el círculo. Mi mamá a sus 86 años todavía cree que está vivo, pues tiene fe, mejor dicho. Claro, esa es madre y yo creo que eso nunca a nadie lo podemos hacer por un lado. Y fíjese que comentaba hace un momento aquí con su compañero Jorge que yo creo que Guatemala ha sido uno de los países que más me han marcado a mí en lo particular desde que estaba en la preparatoria, porque una de las lecturas obligadas es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, y es tan crudo, tan fuerte, pero tristemente cada vez que platico con alguien de Guatemala es la misma historia, no ha cambiado. Esto quiere decir que es un país que ha sido marcado por la tragedia, por ese tipo de situaciones de corrupción y de una permanente, no sé qué serán los políticos que están a cargo, las autoridades que van tomando el mando, como dices, se marean en ese ladrillo cada vez que llegan. El sistema político, el financiamiento político, porque no hay almuerzo gratis. Entonces si un empresario le da plata a un partido, pues lógicamente eso va a ser objeto de obra sobrevalorada, de mala calidad, y entonces Guatemala por eso es como un parqueo subterráneo. Pero a veces pensamos que ya tocamos el último piso y no, hay otro, otro y otro, pero nos falta mucha cultura política. Los partidos políticos son máquinas electorales, mejor dicho, que se forman para dar empleo o para dar obra pública. Y la ciudadanía también, por sus necesidades, muchas veces entre la ignorancia y la necesidad, pues va cediendo. Claro, y yo veo que hay algo aquí muy importante. El orgullo de ser guatemalteco y lo veo en su indumentaria, ¿no? Sí, la verdad es que si somos un país, como dices, no solo lindo, sería buenísimo hablar de turismo aquí, de Atitlán, de Tical, pero la verdad es que no puedo dejar la oportunidad de decir que aspiramos a tener un país mejor, que estamos pasando un mal momento. No lo digo yo, Jordán Roas, procurador, lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, que no es un país comunista, no hay nada ideológico. Lo dijo el Parlamento Europeo, más recientemente lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CDH nos puso a la par de países como Venezuela, como Nicaragua, en el grupo número 4 de vulneración de los derechos humanos. Lo que pasa es que el mundo tiene tantos problemas que en Guatemala a veces no se ve en el radar, ¿verdad? Pero somos muy importantes porque estamos a la par de ustedes, de México. Así es, justo era lo que quería preguntar, ¿cómo nos ven a México, no? Bueno, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Tenemos Mesoamérica históricamente, el mismo idioma, mismas, muchas cosas en común, los pueblos indígenas, originarios, también tengo, hay experiencias de discriminación, ¿verdad? Totalmente. No hay que hablarlo, claramente. Pues si hacemos una radiografía de cómo están constituidos los poderes del Estado, pues vemos muy poca presencia indígena, y no digamos de mujeres, sino digamos de adversidad sexual. Entonces hay problemas que tenemos que atajar de fondo, como la desigualdad, como la discriminación, y como la corrupción. Y México, pues yo tuve la oportunidad de ser presidente de la FIO por dos años. La FIO es la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Entonces trabajé con Luis Raúl, el anterior presidente de la Comisión Interamericana, y ahorita después ya con la sucesora, y también tuve relación con distintos presidentes de comisiones estatales, de derechos humanos, y hay procurador en Guanajuato, si no estoy mal. Entonces, esa es una riqueza que tiene México de una institucionalidad más fuerte, pero con sus debilidades, como todo país, el asunto es el intercambio de experiencias para tratar de aprender cada día y cómo mejorar. No, pues tienen una riqueza maravillosa en Guatemala, la verdad es que es un país que admiro y que quiero mucho, por esta cercanía y porque además hemos hecho muy buenos amigos allá, pero también no deja uno de ver esa realidad tan fuerte, y que veo, como dice usted, México es nuestro hermano mayor, pero también esa, quizás, superioridad que luego se va generando. Entre más al norte estés, se va generando esa idiosincrasia, Bueno, y tristemente tenemos mucha experiencia y hemos aportado un poquito, en el caso, por ejemplo, de justicia transicional, que estamos mejor que España, ¿por qué? Porque ahí ya estamos juzgando. Y tenemos una fundación de antropología forense, Fafg, que tiene mucha experiencia, que hasta estuvo colaborando acá, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Sí. Porque con tantos desaparecidos, pues que ellos son expertos y con un bagaje científico para identificar a los restos, cuando hay catástrofes o masacres, como lamentablemente se da mucho en América Latina y en África también. Sí. ¿Qué retos le esperan a Jordan? Bueno, yo pienso que hay distintos desafíos, distintos espacios. Aparte de regresar a su país. Aparte de regresar al país, seguir aprendiendo permanentemente, ¿verdad? No puede decir uno que ya lo sabe todo, quien piensa que ya lo sabe todo. Y no por un título de doctorado, no, sino que por la capacidad de aprender de otras personas para cambiar y siempre apostar a tener equipos plurales incluyentes y en su momento incidir o tomar decisiones para mejorar mi país o la región. Así es. Pues, Jordan, de verdad te ha sido un placer, un gusto el que podamos contar con su presencia. Yo entre más lo escuchaba, yo decía, Dios mío, ¿con quién estoy aquí? Sí, de verdad, es un gusto y un honor haberlo conocido, tener esta oportunidad de poderle entrevistar y conocer mucho de lo que se vive, de lo que ahora está también haciendo en España, que seguramente será mucho. Y bueno, pues, gracias por venir a México a compartirnos específicamente aquí a Jalisco, todos estos conocimientos a través de este evento, que yo creo que a todos nos va a dejar con una riqueza muy buena en todos, en el ámbito jurídico. Muchas gracias. Gracias, Daniel, reitero mi agradecimiento con usted, con todos los que hacen posible este espacio de comunicación y con México también, porque tengo que reconocer que históricamente ha sido un pueblo muy solidario. En la guerra que tuvimos en Guatemala durante 36 años, muchos guatemaltecos tuvieron aquí las puertas abiertas, yo tuve, mi tía, mis primos y todos tuvieron que salir, hicieron su vida prácticamente en Tuxla Gutiérrez, Chapas, igual que muchos compatriotas. Pero eso me dolió tanto cuando vi a soldados guatemaltecos recibiendo a palazos a los hermanos hondureños, pues es decir, porque la vida da vuelta, los países, el tema migrar hay que partir de que migrar no es un delito, migrar es un derecho. Así es, y de alguna manera todos somos migrantes. Si nos vamos a cualquier raíz, incluso el cambiarte de una casa, es migrar de un lado a otro, ¿no? Uno tiene los pies de su refrán, ahí es un país y tenemos que ser conscientes de eso. Claro. Pues Jordan, un placer y estamos seguramente muy pendientes de cuáles serán sus siguientes pasos y pendientes de su regreso a Guatemala. Sí, me fascinó Guadalajara, lo poco que he conocido y sobre todo el calor de la gente. ¿Es su primera vez aquí? Sí, primera vez, pero espero que no sea la última. No, pues aquí tiene los brazos abiertos, claro, aquí en Guadalajara, Jalisco y seguramente estos días tendremos oportunidad de que conozca aquí los alrededores, por lo menos el centro histórico ya ha sido parte, yo creo que fundamental aquí, ¿no? Sí, sí, yo espero que sea así, pero me voy con una grata impresión ya de su gente, sobre todo, y del esfuerzo tan importante que están haciendo desde el Tribunal Supremo acá de Justicia. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Seguimos aquí, y acuérdense que los martes y los jueves en punto de las nueve de la mañana estaremos aquí pendiente. Gracias. 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 Gracias.